¿Qué es el sistema ACP de Bitzer? ¿Qué es el sistema ACP de Bitzer? El separador de aceite tiene tres etapas que garantizan el mínimo arrastre de aceite al sistema. Esto significa menos reposiciones de aceite en el circuito de refrigeración. El sistema de enfriamiento de aceite es por termosifo. Los módulos IQ son módulos inteligentes e integrados que aseguran el funcionamiento óptico de los compresores de separado de aceite y del economizer. El tablero de control tiene un HMI de fácil acceso a través de una pantalla táctil y de uso muy intuitivo.